Cintia Nobile, periodista de OK Diario. ¿Qué tal, Cintia? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Qué tal? Bueno, pues bastante sorprendido ante lo que está ocurriendo. Ya ves, Pablo Casado centra el asunto en la posibilidad de que Isabel Díaz Ayuso cometiera algún tipo de irregularidad. Tanto ella como su gobierno dan todo tipo de explicaciones asegurando que se trató de un contrato legal. ¿Qué impresión te da? Siendo justo, lo que es el contrato, aunque sea la empresa de su hermano, es algo que por estética no está bien. Pero si no ha cometido ningún tipo de irregularidad, y están los datos en el portal de transparencia, bueno, estético no es. También tenemos que remontarnos a cuando se contrató, ¿no? En una época de pandemia en la que acceder a material sanitario era imposible. Acordaros, bueno, desde el propio gobierno central nos decían que las mascarillas, esto no era China, que no hacían falta, pero fue un empeño personal de la presidenta conseguirlos y no había acceso a ese material, ¿no? Entonces, quizá tenemos que mirarlo con la perspectiva de entonces. No obstante, yo en esta me cuesta mucho creerme el lado de Génova, porque los hechos son los que son. Ayer a primera hora comparece el alcalde de Madrid, dice que ese espionaje no procede del ayuntamiento. Horas más tarde dimite a Ángel Carrumero, el fontanero del PP en el Ayuntamiento de Madrid, un hombre que no tendría por qué dimitir si no ha hecho nada malo. Minutos después de la comparecencia de Ayuso, en la que señala con el dedo a Génova, sale Teodoro García Egea muy ofendido, muy ofendidito, por las palabras de Isabel Díaz Ayuso, que no hace más que poner blanco sobre negro lo que ha vivido. Y eso sí, está muy ofendido, pero la semana pasada estuvo paseándola durante la campaña de Castilla y León. Ahí parecía que no estaba cometiendo ningún tipo de irregularidad. Y lo que nos hemos encontrado esta mañana, que también todavía tenemos que reposar un poco lo que ha sucedido, esas entrevistas en la cadena COPE. Bueno, pues yo las he escuchado y a mí me cuesta creer la versión, efectivamente, de Génova. Y más cuando parece que todo sale del ministro Rafael Catalán, que así es como llegan esos informes, parece ser a Génova, a Pablo Casado. Bueno, Cintia, Pablo Casado asegura que el hermano de Ayuso cobró una comisión de 280.000 euros. Sin embargo, la presidenta Ayuso, en un comunicado, ha explicado que no fue una comisión, sino los honorarios propios por su comercialización y que ascendió únicamente a 55.000 euros. En cualquier caso, dos preguntas. ¿Cómo es posible que Pablo Casado sepa eso y de dónde saca esa declaración? Y segundo, ¿podemos hablar de tráfico de influencias cuando quien cobra esa comisión o esos honorarios no es una persona de la administración? Yo creo que la clave no está en eso. ¿Quién tiene acceso a esos datos personales? Y como acaban en una tercera persona, en este caso Pablo Casado, llamémoslo comisión, honorarios, a mí me parece que son sinónimos que al final cobras un dinero por hacer un trabajo. Y además que él es comercial, el hermano de Isabel Díaz Ayuso, que es que esto no debería sorprenderle a nadie. ¿De dónde sale el resto del dinero? Pues eso es lo que nos tienen que explicar. Esas otras facturas que dice Génova que hay, pues que las saque, si las tiene que las saque. Y disculpe, ¿cuál era la siguiente pregunta que se me ha olvidado? Sí, ¿y hasta qué punto podemos hablar de un tráfico de influencias o de un cohecho cuando la persona que cobra esos honorarios o esa comisión no es ningún miembro de la administración? Claro, efectivamente. Bueno, pues no sé, yo creo que también hoy, incluso Pablo Casado pidiendo disculpas, sí, yo creo que se han dado cuenta de que la estrategia ha sido terrorífica, todo lo que ocurrió ayer fue terrible, y que sacar aquí palabras, como decía Teodoro García de Génova ayer, casi delictivas, o es delictivo o no lo es, pero casi podemos hablar de un cohecho. ¿Podemos hablar de un cohecho? ¿Realmente? No lo sé. Y un último detalle, como decimos, Pablo Casado está centrando el tema en ese contrato acerca de su legalidad o no, pero está olvidando otro asunto que es realmente despreciable, el de la guerra sucia, el del espionaje. Sabemos que eso existió, el propio detective que quería ser contratado, reconoce que le hicieron el ofrecimiento y que él lo rechazó porque hubiera sido ilegal hacer ese seguimiento sin una orden judicial. Queda demostrado, por tanto, que hubo extraños manejos de guerra sucia en el partido. Sí, y llevamos escuchando muchos años ya, porque yo creo que esto fue a raíz de la popularidad, el incremento de popularidad de Isabel Díaz Ayuso, que tú has escrito perfectamente durante el editorial, cómo Isabel Díaz Ayuso se convierte de facto en la líder de la oposición, Pedro Sánchez la convierte en líder de la oposición porque la eleva esa categoría y Pablo Casado no hace nada para plantar cara al presidente del gobierno cuando nos encierran una y otra vez saltándose como se ha aprobado la ley y quien sí que plantaba cara al presidente del gobierno ha sido ella, Isabel Díaz Ayuso. Y se empezaba a hablar de… salían nombres, salían nombres como Ana Camín, salían nombres como José Luis Martínez Almeida, para ser presidente del Partido Popular en Madrid, para intentar sacarla, o echar a Isabel Díaz Ayuso, bueno, pues que no le hiciera sombra al presidente. Y al final, claro, mi opinión es esa. Sí, hay claro que llevamos muchísimo tiempo y es un secreto a voces que la relación se ha deteriorado y que puede haber quizá un miedo dentro de Génova de lo que es la cúpula más cercana a Pablo Casado a que Isabel Díaz Ayuso, pues, claro, le desplande, le ocupe su lugar o el lugar a Pablo Casado. Bueno, sea lo que fuere, veremos cómo termina todo esto. Es evidente que los dos no pueden seguir, solo puede quedar uno o puede que al final ninguno. Bueno, veremos cómo termina. Cintia Nobile, periodista de OK Diario, gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un besito, Javier, buenas noches. Un saludo, buenas noches. Don Jesús Ángel, ¿qué primera reflexión podemos hacer?